LED Platinum Products una compañía de aquí para el mundo que te consigue todas las luces de tu vehículo en formato LED consíguelos en Facebook o en Instagram como LED Platinum Products una compañía netamente puertorriqueña buenas buenas, saludos, saludos estamos aquí en vivo aquí en Lee Worship The Show muy contento, agradecido con lo que Dios está haciendo así que te invito a que si estás viendo este live te conectes le des gracias a Dios yo creo que me puse esto al revés me lo voy a poner ahorita por si acaso alguien quiere intervenir aquí en Lee Worship mire estamos muy contentos y muy agradecidos con esto porque esto es para la gloria del Señor mire tenemos un temita buenísimo buenísimo a darle aquí para que te suscribas a nuestro canal que le des like que compartas cada contenido que hacemos para ti todo el tiempo mire las si no si no has tenido oportunidad que no me vaya a despeinar que me conoces que siempre estoy así calado mire si no has tenido oportunidad déjale gracias a Dios déjale gracias a Dios el día de hoy déjale gracias a Dios el día de hoy porque hoy es un día maravilloso que hizo el Señor así que pues hay que estar siempre alegre y contento con nuestro Señor Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo es bueno Dios es bueno y para siempre es su misericordia bueno el temita de hoy es comparte este link si está viendo esto compártalo compártalo pronto vamos a cuando nos mudemos para el que no lo sepa nos estamos mudando para ¿verdad? otro lugar que ¿verdad? alquilamos para otro lugar para así poder ¿verdad? tener nuestro espacio y ya pues esto que está aquí pues es triste para el que ¿verdad? es muy triste ¿verdad? aquí fue que comenzamos con League Worship envíe envíe este este link comparte este contenido este es es triste porque esto fue ¿verdad? donde comenzamos nuestros inicios pero ya es momento de partir de aquí hacia otro lugar y estamos muy contentos agradecidos con Tato Milena Kenia este muy agradecido con todos los que nos dieron la oportunidad de comenzar esta plataforma aquí y para hacer de bendición a otros así que para siempre y por la eternidad estaremos más que agradecidos con esta familia que nos dio el apoyo desde cero para hacer lo que hoy es League Worship y League Media Group ya que ¿verdad? aquí está el estudio de grabación de nosotros aquí ¿verdad? todo esto todo esta esta masa de cosas que Dios nos ha bendecido fue para la gloria del Señor y agradecido con todos con todos con todos con todos bueno ¿cómo cómo lograr ser un gran adorador? ya yo hice este live porque yo quiero que ustedes aquí en el chat eh te bendiga Benyadiel todo el que esté aquí conectado en el chat este ponga ahí en los comentarios déjame déjame bajar esto un poquito este en los comentarios aquí ponga de dónde nos está viendo es la primera vez que hacemos un contenido live para Facebook hicimos uno con Benyadiel hace poco agradecidos con Benyadiel eh nuestro amigo hace hace par de años este e hicimos uno pero fue hace mucho tiempo así que eh lo estamos haciendo ahora creo que fue si no me si si me si Benyadiel que está ahí que me corrija fue porque estábamos eh dando una una noticia o algo así no recuerdo Benyadiel me puede me puede 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 darme un poquito más de lo ahí y comenzamos a dar una noticia de lo nuevo que estábamos haciendo estábamos regalando gorras mire yo tengo unas biblias en el en el carro yo voy a ver yo yo creo que me que me puede dar me puede dar tiempo de de hacer aquí algo verdad déjame ver si me puede dar si me puede dar tiempo aquí de hacer algo si me da un segundito si me da un segundito yo vengo yo le voy a traer que se supone que lo tuviera aquí pero mire denme un segundito yo vengo rápido rápido a traer eso para ustedes mayormente para las féminas pero este lo voy a traer no se me vaya yo vengo enseguida 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 vamos por aquí estamos de vuelta estamos de vuelta de vuelta de vuelta aquí estamos de vuelta mire disculpa a los que me me tuve que ir de momento disculpe mira yo tengo aquí que tenía una tenía una mesita aquí la tuve que mover la tuve que mover mire disculpe a los que me tuve que ir un segundito perdonen me tuve que ir un segundito mire para allá lo que le compramos a las damas de Lee Worship así que mire esto va a ser lo mismo yo la voy a abrir esta nueva pero esta hermosísima hermosísima yo voy a abrir esta biblia para que ustedes vayan ahí saludos Lana Osorio un abrazo Benja un abrazo también Enid también está por ahí un abrazo para ustedes mire para allá esta biblia las trajimos para regalar mire para allá mire que cosa más hermosa déjame ver si lo puedo aquí poner mire para allá esta biblia es para las damas estas biblia son para regalar para las damas mire mire está sumamente hermosa es la letra es grande pues la la decidimos comprar por eso porque eh la no todos pero algún momento vamos a llegar vamos a estar más viejitos pero es letra grande tenemos más más aquí mire si usted puede ver aquí es que tenemos tanta iluminación aquí que no da break pero mire aquí tenemos la biblia está hermosa 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 tiene las partes aquí no sé si se puede ver por la la claridad eh tiene tiene concordancia y tiene unas parábolas específicas aquí el tribo de cizaña eh tiene los milagros de jesús no sé si lo discúlpeme tiene los milagros de jesús el plan de salvación es una biblia sumamente buenísima buenísima las promesas del señor están aquí también tenemos por aquí mira esto es bien importante decidimos hacer esto porque queremos de ahora en adelante saludo Joshua papito eh un abrazo pa queremos de ahora en adelante tratar de ¿verdad? obsequiamos unas gorras ¿verdad? sorteamos una gorra pero de ahora en adelante lo que queremos es que usted de parte de Lee Worship tenga cosas que le puedan ayudar en su vida espiritual no es que las gorras ¿verdad? porque vamos a comprar más gorras para seguir regalando y toda la cosa pero y vender aquel que quiera comprar también se la podemos vender eh porque nos pasó otra vez regalamos como siete y nos compraron las que quedaron las compran no que yo las quiero y nos las compraban pero de ahora en adelante pues como que queremos hacer eso queremos que pues ¿verdad? todos lo que usted pueda eh sacarle provecho espiritualmente pues queremos que todo lo que salga de aquí sea para su beneficio espiritual eh dice aquí la genealogía de Jesús la tipología de los salmos eh las fiestas bíblicas están aquí también disculpe es que no no estoy viendo bien aquí eh los planos del templo de la visión de Ezequiel también está aquí los profetas del norte y del sur de Israel eh y todo lo que dice las parábolas los milagros de Jesús es una biblia mira tiene este cordón para poder asegurarla aquí cuando usted termine de leer la palabra de Dios ¿verdad? en su casa en la iglesia usted mira lo tiene aquí y ya la tiene lista para eh guardarla y esto se lo vamos a obsequiar a las damas mire esto esto está hermosísimo mire para allá tiene aquí es que no se mueve muy bien por la por la luz pero esta biblia está preciosa 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 y es para regalar así que si usted si usted es eh colaborador de esta plataforma si usted le da like si usted comenta eh los videos y toda la cosita usted se puede llevar esta biblia totalmente gratis pero tiene que eh todo el tiempo estar dando el like vamos a darles eh esta semanita porque ¿verdad? quiero inaugurar el otro lugar con esto pero entiendo que hay que hay que vender hay que vender como digo yo esto hay esto tiene que irse ya así que esta semanita estoy dando meterla aquí para atrás esta semanita vamos a sortear estas biblias eh para el beneficio de ustedes así que pero tienes que darle like tienes que comentar y tendremos un ganador de estas biblias preciosas y hermosas para que usted eh ¿verdad? eh tenga eh bastantes referencias bíblicas y como le digo es una biblia sumamente buenísima tiene algunos mapas tiene muchísimas cosas que en su vida espiritual si a usted le gusta estudiar la palabra de Dios eh le va a ayudar mucho mire este este ladito aquí es como azul turquesa esta biblia está hermosísima para las damas así que usted vaya corriendo comparte este este video dígale a todo el mundo que le de like miren aquí que le de like tengo que ponerle como una mesita por aquí para que se vean las biblias que le de like que comente porque estas dos biblias tienen que irse tienen que irse y las estaremos regalando aquí en Lee Worship de show pero tiene que estar atento ahí mira en Instagram comentar en YouTube y escogeremos una ganadora para que se lleve las biblias estas biblias preciosas y hermosas eh para la gloria del Señor y para su beneficio está por aquí también Michael Suárez un abrazo papá eh mire como podemos ser un gran adorador los grandes adoradores se basaban muchas veces se basaban en lo que nosotros podíamos ver como imposible pero porque llegamos a ver lo imposible me paso y me explico grandes adoradores los como dice la palabra eh tales adoradores a tales adoradores busca eh el padre creador en espíritu y en verdad porque en espíritu y en verdad porque muchas veces creemos que para ser adoradores necesitamos un micrófono que muchas veces para ser adoradores necesitamos eh tener este un altar tener un instrumento en las manos tener un micrófono este tener 100 200 personas al frente para nosotros poder determinar que nosotros somos eh adoradores y no la adoración proviene de de lo más adentro de nuestro de nuestro ser proviene de de la fibra más eh fuerte de nuestro corazón saludos aquí a Adira Cirino un abrazo Mike eh Kenya Vázquez está también aquí eh tenemos dos o tres gente aquí conectados así que muchísimas gracias todo este tipo de ejecuciones de nuestra vida no tienen que estar basados en algo para que la gente nos pueda ver sino que tiene que estar basado nuestra adoración en nuestro corazón todo tiene que provenir de ahí porque porque la adoración es una de las cosas más importantes la adoración es una de las cosas más importantes que tiene el creyente porque la adoración es una de las cosas más importantes que tiene el creyente porque aunque estés en la enfermedad en el dolor en la prueba la adoración siempre te va a mantener con las manos arriba porque Moisés dice la palabra que cuando el pueblo iba a la guerra y Moisés bajaba las manos para que usted tenga una referencia porque yo sé que usted sabe esta historia pero Moisés cuando el pueblo estaba en la batalla bajaba sus manos el pueblo comenzaba a perder la batalla dos o tres se iban pero cuando él la levantaba nuevamente ahí el pueblo comenzaba a tener victoria dentro de la batalla entonces en un momento determinado baja sus manos por el cansancio pero llega un Aaron y un Hur y le levanta las manos para que puedan obtener y volver a a tener esa victoria en ellos pero que sucede cuando estamos en esta finalidad de lo que es el cansancio espiritual siempre debemos tener con nosotros una adoración aunque la prueba sea difícil que la cosa esté mala sí, sí, sí pero la adoración siempre tiene que estar ahí la adoración tiene que estar ligada a nuestra a nuestra alma la adoración tiene que estar ligada a nuestro corazón la adoración tiene que estar ligada fuerte, fuerte, fuerte a lo que es nuestra vida diaria paso a paso la adoración tiene que estar ahí con nosotros ¿por qué? porque un adorador puede estar en las peores situaciones y puede ver que el enemigo se está acercando a su vida pero si el diablo ve, el enemigo ve, los demonios ve que usted es un adorador aunque esté llorando deprimido en soledad en tristeza porque la prueba el agobio es tanto que lo tiene así o la tiene así usted con esa adoración llorando con lágrimas en sus ojos la adoración va a hacer que Satanás retroceda la adoración va a hacer que Satanás retroceda saludos a los viejos mi mamá y papá Valdi y Brenda un abrazo la adoración va a hacer que usted frene al diablo su adoración la adoración es lo único que a nosotros como cristianos nos mantiene de pie es lo único la adoración y es tan importante que cuando uno a veces no quiere orar cuando a veces uno no tiene las fuerzas para para poder dar un consejo para poder caminar estar de pie usted sabe que lo único que mantiene al cristiano de pie es la adoración la adoración en los momentos más difíciles que yo he pasado yo he comenzado yo he comenzado a adorar a Dios y yo he tenido una paz increíble o sea que lo que a mí me atormentaba que lo que a mí me sacaba de órbita que yo no podía estar bien que me estaba que tenía esa turbación encima que los demonios estaban ahí acusándome por mi pasado cuando yo comenzaba a adorar a Dios llorando aún en la enfermedad tú me levantas yo comenzaba a adorar a Dios y aunque no puedo más tú me levantas o sea la adoración hacía que yo tuviese paz en mi corazón ¿por qué? la historia siempre se repite la palabra dice que cuando Saúl lo atormentaban esos demonios David tocaba el arpa ¿y qué pasaba con Saúl? se iban los demonios por su adoración porque era su adoración así que si estás pasando por momentos difíciles terribles tristes comienza a adorar a Dios comienza a proclamar que Jesús es el Señor comienza a decir Cristo es la alternativa y por más difícil que me la pongas tú diablo mentiroso yo voy a seguir adorando a Dios yo voy a seguir proclamando la verdad de Dios aunque esté llorando aquí yo voy a comenzar a cantar al Señor no importa si cantas bien o cantas mal porque yo no canto pero la adoración que proviene de mí hacia Dios no es por porque yo quiero alabarlo en antecerlo no por agradecimiento porque aunque yo estoy aquí llorando tú eres mi sustento por esa adoración que sale de aquí el enemigo va a tener que retroceder así que suscríbete a mi canal dale like comparte cada contenido compártelo mire saca un segundito dale like compártelo a los grupos de whatsapp aquí tiene que escuchar esta palabra recuerde las biblias mira que tenemos dos aquí vamos a regalarlas aquí en Lee Worship para que usted sea bendecido por el Señor así que recuerda siempre que su mano nos sostiene y esto es Lee Worship The Show